Buenas chicos, ya estamos aquí otra vez con un nuevo brico y en esta ocasión vamos a ver pues resulta que nuestro ordenador ya se empieza a quedar viejillo y van pasando las actualizaciones, ocupan más espacio, tardan más en arrancar y bueno, pues nos damos cuenta que ya no rinde lo que rendía al principio por mucho que lo formateemos y lo volvamos a instalar puesto que los navegadores tienen más complementos, las páginas web pesan más y vamos a ver una forma muy baratita para darle una nueva vida para aumentarle unos años más de uso de vida y que vuelva a ir más ligero Bueno chicos, ahora vamos a proceder a conectar nuestro disco duro SSD en este caso es una versión pequeñita de 120 GB no necesito más porque lo vamos a hacer con un ordenador ya antiguillo que se va a usar prácticamente para labores de ofimática y poco más así que bueno, con 120 GB voy sobrado y un adaptador de SATA a USB en este caso es el modelo de Ugreen que va muy bien y es fiable y tiene una alta velocidad una alta tasa de transferencia de datos en total, ¿qué vale esto? pues no llega a 30 euros el disco no han llegado a 20, han sido unos 19 euros aproximadamente y el cable, creo recordar que tampoco ha llegado a 10 han sido unos 8 o 9 euros aproximadamente, depende de cómo esté el mercado y demás o sea, las dos cosas no llegan a 30 euros y bueno, vamos a conectarlo y vamos a hacer el volcado del disco que tenemos físicamente ahora en el ordenador el disco físico magnético al disco SSD bueno, la aplicación que vamos a usar es Macrium vale, para ello nos vamos a ir a macrium.com y en productos seleccionaremos Free Edition una vez ahí le damos a Home User o Home Use y sin meterle correo bueno, si queréis registrarle, meterle correo pero no hace falta le damos a Continuo y ya inicia la descarga ya solo queda ejecutarlo le damos a Download una vez descargado bueno, hemos puesto que lance el instalador iniciará su instalación nos pide el permiso Continuar instalador va a instalar Siguiente Bienvenido Siguiente Acepto la licencia Para uso 0 Esta operación llevará un ratito vale, una vez ya finalizado bueno, pues reiniciamos el ordenador conectado a nuestro disco SSD y nos vamos a la aplicación nos pedirá Privilegios le damos a Continuar la lanza la lanza y bueno, aquí tenemos nuestro disco completamente vacío y el disco del ordenador el HDD físico y el HDD el SDD le daremos a Clonar este disco y seleccionaremos el disco de destino que es, en este caso el disco 2 está vacío pues ya con el disco de origen y el disco de destino le diremos que realice la copia no se trata de una operación programada así que no hay que hacer nada estas son las operaciones que realizará y le damos a Finalizar no hace falta que guarde registro y lo lanzamos bueno, pues empieza el proceso de clonación y esto en función de tipo de disco tamaño, etcétera pues puede llevar desde unos minutos si fuera una copia de un disco ligerito SSD a otro SSD pues llevaría poco tiempo y este caso que es un HDD magnético a uno SSD pues llevará un rato más largo pues nada esperamos a que pase el proceso vale, pues ya ha finalizado dice que se ha clonado completamente perfecto le damos OK termina el proceso cerramos la ventana de información y ahí vemos que ha movido de un disco a otro y vemos una pequeña diferencia de archivos al pasar de un lado a otro que se debe al formato de la grabación al estar esto en disco físico en disco magnético y pasarlo a SSD hay archivos que debido al tamaño de los bloques tienen distinto distinto tamaño de almacenamiento pero ahora veremos al sustituir el disco que tenemos la misma información en uno que en otro bueno pues vamos ya con nuestra última operación que es sustituir el disco antiguo por el disco nuevo volvemos otra vez a desmontarlo como dijimos este era nuestro nuestro disco se encuentra aquí este es el disco lo extraemos y para aprovechar el chasis desmontaremos el disco del chasis y lo sustituiremos por el SSD tiene cuatro tornillos en este caso dos por cada lado desmontamos uno yo me gusta guardarlos en el mismo orden quitamos un disco y ponemos nuestro disco SSD buscamos el hueco ya está ahí conectado y volvemos a cerrar pues nada ya con esto cerrado solo nos quedará la última prueba de fuego que es ponerlo en marcha podéis aprovechar este disco para utilizarlo como disco duro externo venden unas cajas de almacenamiento externo que valen unos 10 euros entonces el disco duro antiguo lo podéis meter en una caja de estas USB vacías y lo utilizáis como unidad de almacenamiento externo o si no lo queréis para nada a reciclar bueno pues vamos con el arranque se nota en el apagado y en el cambio entre aplicaciones se nota un montón y en el arranque también se nota porque finaliza el inicio completamente muchísimo más rápido que antes ya está ahí el titín bueno pues como veis va como se nota muchísimo aún así estoy trabajando en este equipo solo con un giga de RAM que se nota bastante es Windows Vista que para mi gusto no es lo mejor que hay porque bueno pues se van las cosas van desapareciendo para Windows Vista van dando dejando de dar servicio y demás pero bueno va lanzado comparado con el otro vale no tiene nada que ver pues nada chicos espero que os haya servido de ayuda si no lo habéis hecho os animo que hagáis el cambio se nota un montón vais a ver voy a hacer un apagado ahora vais a ver como lo lanza bueno es que es una maravilla que está apagado completamente espero que os haya servido de ayuda cualquier duda cualquier cuestión que tengáis cualquier comentario dejarlo ahí o recomendaciones de vídeos que queráis ver os animo también a ver el canal y si os sirvió ya sabéis darle like me encanta también cuando decís oye gracias me ha valido de mucho no sé cuánto yo también procuro igual que vosotros dedicáis unos segundos a escribir yo también procuro responder a todos los mensajes aunque sea solo para daros las gracias y ya sabéis suscribiros al canal para más vídeos de este tipo y de otros que trabajamos también como de naturaleza y mecánica etcétera y nada nos vemos por el canal un saludo hasta luego chau 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 Gracias.